¡Mira el agua! ¡Gas y macho! Se está llevando toda la mercadería ¡Ay, ay! Ya me mojó a mí también ¡Ay, ay, las miércoles! Este sí que es terrible ¡Ay, las miércoles! ¡Ay, las miércoles! ¡Ay, pobre canasta! ¡Oye! Una cabeza de bizcocho se acaba de llevar el agua ¡Mira, ahí viene otro bulto más! ¡Ahí viene otro bulto! ¡Ay, fútbol! ¡Qué llego! ¡Se va a super! ¡Sí, choclo está bien! ¡Choclo! ¡Ay, las miércoles! ¡Ay! ¡Ay, las miércoles! ¡No, a los niércoles! ¡Ahí viene otro bulto! ¡Amén! ¡Ya! ¿Qué?